En verano son súper frecuentes las quemaduras solares y creo que no somos conscientes de los problemas que nos pueden causar, como envejecimiento prematuro de la piel, con la aparición de manchitas y arrugas a edad muy temprana, conces de piel... Así que os voy a dar unos tips para prevenir las quemaduras causadas por el sol. No tomes el sol entre las 12 y las 6 de la tarde. Elige un buen fotoprotector solar para tu piel. En la farmacia te podemos ayudar. Aplícalo 30 minutos antes de la exposición al sol. Reaplícalo cada dos horas. Si te bañas o haces deporte, reaplica el protector solar con más frecuencia, porque con el agua y el sudor perdemos mucha cantidad de protección solar en nuestra piel. Utiliza sombreros y gafas de sol. Si tu piel es muy sensible, viste con prendas que cubran brazos y piernas y que sean ligeras, sobre todo en las olas centrales del día. No te olvides de aplicarte protector solar en la nariz, orejas, empeine, muñecas, cuello... que son zonas que se nos suelen olvidar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!